¡Aquí va el código! Les tengo el show que se armó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Vean ustedes. A punta de ópera, Opaín, que se une a la campaña Soy Capaz, logró la fórmula perfecta, calmar los ánimos de los desesperados pasajeros que volaban, pero de la ira por los retrasos en los vuelos. ¡Aquí va el código! Este grupo se llama Ópera Show Colombia y en esta ocasión se vistieron de pilotos, azafatas y camareras para divertir a los tensos viajeros. Un contenedor con la mirada de Gabo llega a Europa para el gran homenaje en el Parlamento Europeo. Llegó al puerto de Amberes, en Bélgica, donde se prepara el gran homenaje a Gabriel García Márquez el próximo 24 de septiembre. Esta semana, un pintor, un deportista y una reina fueron víctimas de la inseguridad. Al pintor Alberto Vélez le robaron 220 pinturas avaluadas en mil millones de pesos en la ceja Antioquia. La obra se iba a exponer el próximo 10 de octubre en España. Solo le dejaron las bicicletas. Al que sí le robaron todas las bicicletas fue al antioqueño Juan Esteban Arango, doble campeón de la Copa Mundo, pista. Le robaron de su casa las tres bicicletas que usa para entrenar. Y ni la belleza se salvó. A la señorita Colombia, Paulina Vega, le rompieron el vidrio de su carro y le robaron los celulares en Bogotá. En los Transmilenios hemos visto de todo, pero esto sí que es nuevo. En las redes sociales circula este video de una joven que prepara su desayuno en pleno bus. Con cebolla y tomate, acompaña los huevos revueltos. Aún no sabemos por qué lo hace. Y el recomendado de código, Un Jardín para María de Delia Jaramillo. Una exposición que se inspira en María, una mujer que vive en el Cabo de la Vela y el objetivo es crear una campaña para salvar el mar de la Guajira. La exposición está en mi galería. Hasta aquí, El Código Caracol.